Hoy queríamos hablar de un padre, siendo el día de los padres, quería mirar a un hombre que Dios nos dice que él es nuestro padre, Abraham. Si tú estás aquí, tú has puesto tu fe en Jesucristo y tú has pasado de muerte a vida, tú has aceptado el regalo de vida eterna, dice la Biblia que Abraham es tu papá, tu padre. Él es el padre de muchas naciones, de muchas personas, porque a él se le han dado muchas promesas y Dios lo llamó a él y le dijo todas estas cosas y él pudo tener fe en Dios, su esperanza en Dios y en el día de hoy, en el día de los padres y eso que quieren ser papá en un futuro. Que podamos considerar las palabras que vamos a leer, las historias que vamos a aprender y que podamos decir, queremos ser como ese hombre de fe, Abraham, nuestro padre. Te quiero pedir que abras tu Biblia al libro de Génesis, capítulo 12. Pero primero, antes de leer, quiero pedir una oración, que podamos orar aquí, que el Señor nos pueda dirigir y que abra nuestra mente para recibir estas cosas, ¿no? Así que vamos a orar primero. Padre, te damos gracias porque tú nos llevaste a Guatemala y nos trajiste bien. Gracias porque 332 niños escucharon de Jesús. Gracias porque muchos maestros también aceptaron a Jesús. Gracias por lo que nuestros hermanos aquí en Woodstock, en Gwinnett y en Atlanta hicieron para hacer este viaje posible. Y yo te pido que hoy, en el día de los padres, podamos mirar a este padre, Abraham, y aprender de él. Te pido, Señor, que tú me uses, que tú hables por mí. Te pido que abras nuestro entendimiento, que quitemos cualquier preocupación de nuestra mente, Señor. Y nos podamos concentrar en lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Te pido eso, en el nombre de Jesús. Amén. El primer versículo que quiero leer primero, quizás porque tú dices, wow, pero ¿cómo es eso? Que Abraham es mi padre, ¿no? Y yo quiero que lo leas. Está en tu boletín. Si no tienes un boletín, levanta tu mano y aquí, pues, los hermanos, los viernes te van a dar uno. Y yo quiero leer el primer versículo, está en tu boletín, donde sacamos esto de que Abraham es nuestro padre en la fe. Y dice así, Romanos 4, versículos 16 y 17. Por eso es por fe, para que esté de acuerdo con la gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda la posteridad. Está hablando aquí de la promesa de salvación, lo que se nos da a nosotros. Dice, no solo a los que son de la ley, sino también a los que son de la fe de Abraham, quien es padre de todos nosotros. Tú ves aquí, es el primer lugar donde nos dice que si nosotros hemos puesto la fe en el mismo Dios de Abraham, que Abraham es nuestro padre. Y dice el versículo 17, como está escrito, te he hecho padre de muchas naciones, delante de aquel en quien creyó, es decir, en Dios, que da vida a los muertos. El Dios que tú y yo tenemos, da vida a los que están muertos. Todos nosotros que hemos recibido a Jesucristo, lo hemos recibido y hemos pedido perdón por nuestros pecados, porque no nos podemos salvar solos. Necesitamos recibir perdón, Cristo es quien perdona nuestros pecados. Y cuando nosotros recibimos a Jesús como nuestro salvador personal, dice que nosotros somos ahora quienes como hijos también tenemos a Abraham como nuestro padre. Nuestro padre en la fe, dice la escritura. Por supuesto que nosotros tenemos un padre celestial, un padre perfecto, el creador del cielo y de la tierra y de todo lo que se encuentra en ella. Un padre que nos hizo a cada uno de nosotros, él es perfecto. Abraham no es que sea un hombre perfecto, pero Abraham nos lleva a que nosotros podamos ver las promesas que se le han hecho a él. Ver su caminar con Dios, ver su fe y como él puso esperanza en Dios y como tú y yo debemos de hacer lo mismo. Así que, ¿por qué le llamamos al padre de la fe a él? ¿Por qué Abraham? ¿Por qué la escritura dice que él es padre de todos nosotros? Quiero darte tres versículos rápido para que podamos entender un poquito más. ¿Por qué Dios quiere que miremos a este hombre como padre de nuestra fe? En Hebreos 11 que habla de los hombres y las mujeres de fe. Mira lo que dice de Abraham. Dice, por la fe a Abraham cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. Por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida. A mí me encanta este versículo porque dice que Abraham salió sin saber a dónde iba. Tú y yo nunca hacemos eso, ¿verdad? Cuando vamos a un lugar y salimos normalmente tenemos en mente un destino. Si estás usando un GPS tienes que poner el destino final, si no, no trabaja el GPS. Abraham salió simplemente siguiendo la dirección de Dios. Y dice que salió sin saber a dónde iba. Yo creo que eso es algo increíble. Lo hizo por fe. Dice, por la fe Abraham hizo estas cosas. También Abraham fue probado grandemente, severamente. Una de las grandes pruebas de sacrificar a su primer hijo fue dada a él. Y en Hebreos 11, versículo 17 al 19 dice, Por la fe a Abraham que había recibido las promesas fue puesto a prueba. Y ofreció a Isaac, su hijo único. A pesar de que Dios le había dicho, tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Consideraba Abraham que Dios tenía poder hasta para resucitarlo de los muertos. Es decir, que Abraham cogió a su hijo, fue a una gran montaña a sacrificar a su hijo. Porque eso fue la prueba, el test que Dios le puso a él. Y Dios nos prueba a nosotros. Y Abraham fue obediente y fue, pero fue con una mentalidad pensando, Aún si este niño muere, Dios lo va a resucitar aquí. ¡Wow! ¡Qué clase de fe! ¡Qué clase de esperanza la de este hombre! Esta es una razón más por la cual él es el padre de nosotros en la fe cristiana. Y por último, el apóstol Pablo en el Nuevo Testamento lo saca a él como ejemplo acerca de nuestra salvación. Y en Romanos capítulo 4 versículo 3 dice, Pues ¿qué dice la escritura? Le creyó Abraham a Dios y esto se le tomó en cuenta como justicia. Abraham fue justificado, fue salvo por creerle a Dios. La salvación siempre ha sido la misma en el Viejo Testamento o en el Nuevo. Ha sido por creer, ha sido por tener fe en Dios, por tener fe en Cristo. Abraham es el hombre que se nos saca a nosotros en el Nuevo Testamento para mirar que solo tú y yo necesitamos tener fe en Cristo para ser salvo. Yo creo que estas son algunas de las razones por las cuales él es el padre de todos nosotros. Entre paréntesis, muchos otros también religiones como decir, Los musulmanes miran a Abraham como alguien serio, ellos creen en Abraham. Los judíos miran a este hombre también como padre de fe, como el primero a quien se le dio esta nación. De donde sale Israel, todo comienza con este hombre que salió de Irak, de la tierra de Ur, un poquito cerca de la ciudad de Bagdad, donde ustedes escuchan las noticias diarias de lo que está pasando. Ahí comenzó, de ahí salió este hombre. Y nosotros ahora vamos a leer un texto, que es el que yo quiero que tú estés listo para leer, de algo que pasa con este hombre en Génesis 12. Génesis 12, versículo 10 al 20. Mandy nos habló la semana pasada de los primeros 10 versículos. Hoy vamos a leer los próximos 10 versículos. Y aquí vamos a ver una historia donde, aún como un padre de la fe, aún como un padre de familia, porque él tenía hijos, un día resbaló con una presión, con algo que le pasó. Y quizás lo que vamos a leer hoy, tú dices, ¡guau! Pero es bueno que aprenda esto, porque Abraham también aprende una lección de esta historia. Así que vamos a leer, comenzando en Génesis 12, versículo 10 en adelante. Dice así, En ese entonces hubo también hambre en aquella región, que Abraham se fue a vivir en Egipto. Cuando estaba por entrar a Egipto, le dijo a su esposa, a Sara, este es el plan, Abraham está yendo a donde Dios quiere que él vaya, pero hay un hambre. ¿Sabe lo que es tener hambre? Terrible. Está bajo presión. Tiene que hacer decisiones, difíciles porque no tiene que comer y se van a otra nación y van a entrar en Egipto, como dice la Escritura aquí. Pero antes de entrar en Egipto, decide tener una conversación con su esposa, Sara. Dice, cuando estaba por entrar en Egipto, le dijo a su esposa Sara, yo sé que eres una mujer muy hermosa, bella, beautiful. Estoy seguro que en cuanto te vean los egipcios, dirán, es su esposa, entonces a mí me matarán, pero a ti te dejarán con vida. Por favor, di que eres mi hermanita en Cristo para que, por gracia, a ti, a mí me vaya bien y me dejen con vida. Aquí vemos que la cosa se puso dura. Al entrar en Egipto, este hombre razonó y miró a su esposa y dijo, wow, mi mujer es linda, pero yo no soy el único que voy a decir eso porque cuando los egipcios te vean, especialmente el faraón que es rico y tiene de todo, me va a dar guiso, me va a matar a mí y te va a dejar a ti vivir. Así que yo tengo plan B. Plan B es, vamos a decir que tú eres mi hermana y así no va a haber conflicto y me van a dejar a mí vivir y nos van a dar comida porque vinimos aquí buscando comida. Tú ves, le pusimos el título a este mensaje, lo tengo todo bajo control. I got it. Es mi idea, esto va a trabajar. ¿Y sabes qué? Esto que Abraham dice no es que fuese una mentira. Sara era su media hermana del mismo padre con dos madres diferentes. Pero la pregunta era si preguntan que tú eres mi esposa, vamos a decir que tú eres mi hermana. Vamos a seguir leyendo. Versículo 14. Cuando Abraham llegó a Egipto, los egipcios vieron que Sara era muy hermosa. O sea, él sabía que su esposa era linda, pero el egipcio ahora dice que su esposa también era hermosa. También los funcionarios del faraón la vieron y fueron a contarle al faraón lo hermosa que era. Los chismosos. Hoy ha llegado aquí tremenda, chiquita, bella. Entonces la llevaron al palacio real. Gracias a ella trataron muy bien al hermanito Abraham. Lo trataron bien y dice que le dieron ovejas, vacas, esclavos, esclavas, asnos, asnas y camellos. O sea, si el hombre se hizo rico, le fue bien hasta ahora. Pero, ¿qué pasa en esta historia? Versículo 17. Pero por causa de Sara, la esposa de Abraham, el Señor castigó al faraón y a su familia con grandes plagas. Entonces el faraón llamó a Abraham y le dijo, ¿qué me has hecho? ¿Por qué no me dijiste que ella era tu esposa? ¿Por qué dijiste que era tu hermana? ¿Estás viendo aquí la fotografía esta? No fue honesto en este momento. Hizo una decisión bajo presión y dijo, vamos a decir que tú eres mi hermana. Dice, yo pude haberla tomado como mi esposa, que eso es lo que él de verdad quería. Yo podía haberla tomado como mi esposa. Anda, toma tu esposa y vete de aquí. Y el faraón ordenó a sus hombres que expulsaran a Abraham y a su esposa junto con todos sus bienes. Get out of here. Váyanse de aquí. Wow. Disciplina. De parte de un incrédulo. Pero, ¿quién estaba atrás de todo esto? Dios. Porque tú ves, cuando Dios tiene un plan, se va a cumplir. Y Dios, aunque tú saques el plan B o el C, Dios está en control. Y Dios va a hacer contigo y conmigo lo que él quiere hacer. Así que, aunque vemos aquí a este hombre de fe resbalar, te quiero decir de que todos nosotros hemos resbalado y hemos pecado y hemos hecho cosas que no deben de ser y ahora venimos aquí a fortalecernos, a crecer en fe y a poner nuestra esperanza en Dios. Abraham tuvo que aprender algo difícil con esta historia. Porque tú ves, después de esta historia viene otra. Más adelante, unos capítulos más que es la que le hablé ahorita de la prueba de su hijo. Y esa prueba la pasó súper bien. Completamente obediente, completamente lleno de fe y de esperanza que si Dios hacía que su hijo moría, él llegaba ahí pensando que Dios lo iba a resucitar. séase que podemos poner nuestra confianza en Dios aún cuando estamos bajo presión. Y eso yo quiero hablar hoy, tremenda presión que tenía Abraham y aquí hay cosas para hablar y compartir acerca de poder mantener nuestra confianza, nuestra esperanza en Dios. Y yo quiero decirte un par de cosas de ella. Número uno, confiando en Dios bajo presión. Fíjate, bajo presión. No es que yo necesito confiar en Dios todos los días. Es cuando la cosa se pone dura. Porque cuando tú no tienes comida y cuando tú piensas que alguien te puede matar y cuando tú piensas que alguien te va a coger tu mujer, tu esposa y que el tipo tiene más dinero que tú y que esto y que lo otro, es presión. ¿Estás bajo algún tipo de presión en este momento? Quiero decirte confía en Dios. Lo primero que quiero decirte es estén quietos y sepan que Dios está en control. Dios está en control. Tenemos un Dios que es soberano. Él tiene toda autoridad, todo poder, todo conocimiento. Él no ha perdido su poder, Él no ha perdido su control porque simplemente hay hambre en esta nación o en la que nosotros estábamos o en la zona roja o en la zona azul. No importa, Dios está en control y tú y yo necesitamos aprender que esto que Él está en control significa que debemos estar quietos porque Dios está con nosotros. Tú ves, si Dios de verdad está en control, lo primero que nosotros del lado de acá necesitamos aprender es que Dios está contigo y conmigo. Mira como dice el Salmo 46 versículos 10 y 11 Quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios, yo seré exaltado entre las naciones, yo seré enaltecido en la tierra, el Señor Todopoderoso está con nosotros. Tú y yo necesitamos creer, si tú crees que Dios está en control, entonces necesitamos creer que Dios está a mi lado, que Dios está conmigo, Dios está apoyándonos a nosotros. Como dice el Salmo, el Señor Todopoderoso está con nosotros. En el trabajo mío había una calcomanía que no me gustaba, un bumper sticker. Nosotros los pilotos llevamos dos maletas normalmente, llevamos la maleta donde va la ropa y al lado de esa atrás llevamos un maletín que es el bulto de vuelo, es un bulto negro, pesa 50 libras, está lleno de manuales, es bien pesado y los pilotos lo que hacían es que cogían ese bulto y le ponían stickers, calcomanías y en los años 80 hubo una calcomanía que se hizo famosa. Yo la odiaba, a mí no me gustaba porque pensaba que era errónea y la calcomanía esta decía Dios es mi copiloto. ¿Tú ves cuál es el problema con eso? Nosotros los cristianos empezamos a ver eso y dijimos ahí hay algo raro, un piloto, el capitán, el que está encargado del avión está diciendo que Dios es mi copiloto. Suena bonito, pero de verdad está poniendo a Dios en segundo lugar porque tú ves él es el que está en control de todo, no tú, él. entonces unos añitos después salió otra calcomanía que decía Dios es mi piloto y nosotros veíamos eso y aplaudíamos y decíamos ese lo tiene bien. Entonces Dios está en control, él es el todopoderoso, él es quien lo tiene todo, él está conmigo y contigo y nosotros si de verdad creemos que Dios está en control necesitamos estar quietos y reconocer que él está contigo. Dos, estén quietos porque Dios le va a dar gracia a ustedes. Tú puedes estar en algo bien difícil, tú puedes estar pasando como dicen por ahí el Niágara en bicicleta. ¿Han oído esa frase alguna vez? ¿Han ido a Niagara Falls? Hay gente que cruza eso en una bicicleta y tú dices wow, eso es muy difícil, yo no, no, si me caigo me muero. Déjeme decirte Dios no solamente está contigo pero Dios te quiere dar gracia. El apóstol Pablo una vez estaba enfermo, tenía lo que le llamaba el aguijón en la carne y él empezó a orar para que Dios lo sanara y Dios le quitara esto y Dios no le quitó el aguijón pero le contestó su oración y tú sabes con qué la contestó leamos 2 Corintios 12 versículo 8 al 10 dice tres veces le rogué al Señor que me la quitara pero él me dijo te basta con mi gracia pues mi poder se perfecciona en la debilidad por lo tanto sobre mí el poder de Cristo pero eso me regocijo por eso me regocijo en debilidades en insultos en privaciones en persecuciones y en dificultades que sufro que sufro por Cristo porque cuando soy débil entonces soy fuerte tú ves el apóstol Pablo estaba pasando por dificultades y le rogó a Dios Señor haz esto quítame esto yo no quiero esto Dios no le quitó el aguijón eso que le estaba molestando pero le dijo te voy a dar otra cosa te voy a dar gracia tú ves la gracia de Dios es algo bueno la gracia es lo que trae poder para actuar en tu vida por eso Él dice cuando soy débil entonces soy fuerte y Dios no te ha dejado Él está contigo Él está con nosotros te quiere extender gracia y lo otro que significa entender que Él está en todo control es que tú entiendas que estando quieto tú puedes pensar y saber que nada te puede separar a ti del amor de Dios tú ves en esta historia que acabamos de leer Abraham tenía miedo porque dice que lo iban a matar dice me van a matar a mí y a ti te van a dejar con vida pero si decimos que tú eres mi hermana yo voy a poder vivir aún como creyentes quiero decirte que nada te puede separar a ti del amor de Dios incluyendo hambre leamos el versículo Romanos 8 versículo 35 al 39 dice quien nos separará del amor de Cristo pregunta quien la tribulación o la angustia la persecución el hambre que es lo que tenía que fue lo que hizo que Abraham fuera a Egipto hambre la indigencia el peligro la violencia así está escrito por tu causa siempre nos llevan a la muerte nos tratan como ovejas para el matadero sin embargo en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida ni los ángeles ni los demonios ve estamos viendo de un extremo al otro ángeles demonios ni lo presente ni lo que viene ni los poderes ni lo alto ni lo profundo ni cosa alguna en toda creación podrá apartarnos del amor de Dios que nos ha manifestado en Cristo Jesús nuestro Señor tú veas a través de Cristo Jesús tú y yo podemos conocer el amor de Dios y no hay nada que nos pueda separar así que para nosotros poder confiar en Dios bajo circunstancias bien difíciles necesitamos reconocer que Él está en control Dios está en control y tú y yo tenemos que estar quietecitos quietecitos y reconocer que Él está conmigo es más el apóstol Pablo lo pone más profundo que eso dice que Él vive dentro de ti o sea si tú has recibido a Cristo como tu salvador personal Él vive en tu corazón Él está contigo Él te va a extender gracia y nada te podrá separar de su amor cree esto lo otro que te quiero decir es que te va a ayudar a ti a confiar en Dios cuando las cosas están duras en momentos difíciles es que tú te puedas rodear de creyentes que te ayuden a confiar en Dios otros que son creyentes cristianos que te puedan ayudar a ti en tu caminar para poder confiar en Dios como Abraham confiaba en Dios según de Timoteo 2.22 dice así huye de las malas pasiones de la juventud y esmérate en seguir la justicia la fe el amor la paz junto con los que invocan al Señor con un corazón limpio aquí habla de hacer dos cosas una de huir de una situación y de correr hacia otra huir de pasiones juveniles estas cosas malas tentaciones cosas que no son buenas que no agradan a Dios huye de esta sepárate de esta y corre juntos palabra juntos muy importante juntos significa con otros más no a solas el cristianismo no es para practicarlo a solas es para practicarlo juntos con otros que tienen en mente la idea de buscar el amor de Dios la fe la paz como aquí nos dice este versículo juntos con otros que invocan al Señor con un corazón limpio esto te va a ayudar a ti a ser un hombre de fe una mujer de fe un padre lleno de fe para poder guiar a tu familia para mí este versículo es uno de esos versículos de vida yo no sé si tú tienes versículo de vida hay versículos que se llaman así versículos de vida que te han marcado te han tocado por ejemplo mi versículo de vida acerca de la salvación el yo acercarme a Dios recibir a Dios como mi salvador personal es Juan 6 47 de verdad de verdad os digo el que cree en mí dice Jesús el que cree en mí el que confía en mí tiene vida eterna tú ves yo recibí a Jesús con ese versículo una vez un pastor estaba hablando yo no sé lo que dijo porque no estaba poniendo mucha atención pero lo último del mensaje sus últimos cinco minutos como que me pude conectar y escuché este versículo de adelante para atrás atrás para adelante y yo confié en el Señor con Juan 6 47 ese es mi versículo de salvación luego pasaron cosas en mi vida y años después el Señor me dio un versículo para ser discípulo para seguir ahora a Jesús tú ves yo soy de la opinión que hay personas que son cristianas pero hay personas que no están siguiendo a Jesús no son de verdad discípulos y yo era uno de esos medio perdido y quería Jesús pero leía esto pero a la misma vez quería hacer cosas que Jesús diría uy ese no soy yo yo no quiero que hagas esto y yo recibí un versículo de mi madre que está en el libro de Mateo 6 33 es el capítulo y el versículo dice más primeramente buscar el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas tú ves yo estaba buscando muchas cosas yo estaba buscando algún día poder ser padre yo quería casarme yo quería una muchachita pero yo también quería un trabajo yo quería dinero y yo quería estar en el party todo el tiempo y Dios dice lo primero que un cristiano hace es buscar a Dios buscar su justicia buscar su reino ese es mi versículo cuando yo dije ok yo quiero ser discípulo de Jesús tienes tú uno de esos hay muchos y el tercer el tercer versículo de vida es este que acabamos de leer segundo de Timoteo 2.22 que trabajo me costó hacer esto si ahora me están diciendo yo quiero seguir al Señor pero que hago con todas esas amistades que de verdad no quieren buscar a Dios dice aquí junto con los que de corazón limpio están invocando buscando estas cuatro cosas justicia fe amor y paz ese versículo para mí es el versículo que se llama fellowship comunión con los santos el tú poder hacer la vida cristiana junto con otros si vine a Cristo me salvé si ahora he decidido seguir a Cristo pero tú sabes que el seguir a Cristo tengo que hacerlo con otros que tenemos la misma mente mis amigos de la universidad de mi carrera estaban corriendo atrás de cosas y yo también pero eran cosas que era todo lo opuesto a estas cuatro cositas que acabamos de leer y yo tuve que hacer un día una decisión y decir ok no voy a correr más con estas personas empecé a aprender en la iglesia donde yo estaba con mis pastores que hablaban de esto de rodearte de concreyentes que te puedan ayudar a confiar en Dios y me hablaban de 2 Timoteo 3.16 al 17 que dice toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar para reprender para corregir y para instruir en justicia a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra tú para poder estar capacitado tú necesitas poder tener fe para poder seguir a Dios y yo empecé a practicar alguno de estos versículos y lo empezaron a practicar conmigo porque esto habla dice si la palabra de Dios es inspirada por Dios por eso es bueno que lo que estamos aprendiendo de Abraham no fue Moisés a veces decimos fue Moisés quien lo escribió pero de verdad fue el Espíritu Santo de verdad dice que fue el Espíritu Santo que cogió la mano de estos hombres y los movió a escribir estas cosas si no esto es simplemente escritos de hombres llenos de contradicción pero sabemos que todo encaja perfectamente porque el que está atrás de esto es el Espíritu de Dios y esa es una de las cosas que yo empecé a practicar dice que a enseñar que tú puedes enseñar a otros que te puedan reprender a nadie le gusta a mí no me gusta que me reprendan pero la palabra dice que debemos de hacerlo igual que esto es ser corregido a mí no me gusta mucho a mi carne no le gusta que nadie me venga a corregir pero tú sabes que yo he aprendido a través de los años y los golpes de que es bueno ser reprendido con amor siempre con amor pero esto es bueno es más la escritura dice que el hombre que ama la reprensión es sabio y yo quiero ser sabio así que tengo que amar esto no es mi teología es la teología de Dios y Dios dice esto en Proverbios 12 1 esto es un hombre maduro mira lo que un hombre maduro hace un padre maduro una mamá que está en la fe de verdad dice el que ama la corrección ama la sabiduría el que aborrece la reprensión es un ignorante en alguna otra traducción usa la palabra estúpido necesitamos buscar estas cosas en nuestras vidas todo esto nos va a ayudar a nosotros a confiar en Dios tú ves esto fue lo que pasó con este hombre con Abraham Dios le dio la vuelta a la tortilla y usó a un incrédulo para ponerlo otra vez on track para ponerlo otra vez en la ruta que él tenía que estar y dejar plan B I got it Dios usa reprensión y la usa con nosotros y nosotros debemos de practicar esto debemos todo aquí uno con otro y en los grupos practicar estas cosas hablar la verdad con amor si lo vas a hacer sin amor oígalo bien claro si lo vas a hacer sin amor no lo hagas don't do it pero si vas a hacerlo con un buen interés para ayudar a un hermano o una hermana hazlo lo último que te quiero decir es pídele a Dios que transforme tus pensamientos que transforme tus pensamientos yo sé que cuando estamos ahí en el meollo de la cosa no tengo hambre la cosa se ha puesto dura estoy difícil hay un hombre que está buscando aquí que va y me matan va y se llevan a mi esposa uno no piensa bien y es tan fácil fácil tener el plan B ella es mi hermanita en Cristo y cualquier otra cosa que podamos añadir hoy en día para hacerle creer a alguien algo diferente a la verdad a lo que de verdad es verdad y honesto y entonces ¿qué pasa? manipulamos a Dios no le gusta eso así que tenemos que tener la mente de Dios pensar como piensa Dios Isaías 55 versículo 7 al 9 dice que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos que se vuelva al Señor a nuestro Dios que es generoso para perdonar y de Él recibirá misericordia es el tipo de Dios que nosotros tenemos un Dios lleno de misericordia un Dios que perdona si nosotros dice que si nosotros volvemos a Él turn to Him regresa a Él Él está lleno de misericordia Él te perdona dice la Escritura es generoso para perdonar ¿sabes decir generoso? mucho para perdonar versículo 8 porque mis pensamientos no son los de ustedes ni sus caminos son los míos afirma el Señor mis caminos y mis pensamientos son mucho más altos que los de ustedes más alto que los cielos sobre la tierra tú ves tú y yo necesitamos tener el pensamiento de Dios ¿cómo actuaría Dios en este momento? ¿qué diría el Señor en una escuela bajo tremenda presión? en tu trabajo con una pregunta que te hagan o el gobierno o la policía ¿qué vas a decir? vas a decir no ella no es mi esposa ella es mi hermana y vas a sacar plan B vas a tener una historia que vas a fabricar para cubrirte cuidado mira lo que Dios hace aquí en este texto que acabamos de leer Génesis 12 versículo 17 dice pero por causa de Sara la esposa de Abraham el Señor castigó al faraón y a su familia con grandes plagas vinieron plagas a este hombre pero ¿cuál es? ¿por qué Dios usa una plaga con este hombre? porque mira el resultado de la plaga en el faraón entonces el faraón llamó a Abraham y le dijo ¿qué es lo que tú me has hecho? ¿por qué tú me dijiste que ella era ¿por qué no me dijiste que ella era tu esposa? en otras palabras bien criollo en caribeño ¿por qué no me dijiste que era tu mujer? en vez de decirme que era tu hermanita por eso te di todo el dinero que te di si no no te doy nada y te mato pero él estaba cuidando su su vida dice ¿por qué dijiste que era tu hermana? yo pude haberla tomado como esposa wow si el hombre este hace eso echa a perder el plan de Dios porque la promesa que se da es con Sara de tener un hijo acuérdate Abraham todavía no ha tenido su primer hijo y esta mujer tenía que ser linda de verdad bonita porque cuatro veces usa cuatro hombres que le dice wow tremenda mujer entre paréntesis ¿saben qué edad tenía? yo creo que Sara tenía que haber sido tremenda mujer linda ¿sabes por qué? porque cuando Sara entra en Egipto tenía 75 años ahora piensen ustedes una mujer de 75 años y todo el mundo y el faraón la quería hasta para su mujer pero tú ves Dios tiene el plan para tu vida y para la mía y tú y yo no podemos inventar plan B I got it yo lo tengo todo bajo control ella es mi hermana no hagas eso no hagas eso hay un comentario bíblico que se llama Bible Knowledge Commentary me encanta estos hombres que han escrito esto y quiero leerte algo que dicen ellos cerca de este texto solo la intervención divina y esto fue lo que pasó aquí Dios tuvo que intervenir solo la intervención divina pudo salvar a Sara de la casa del faraón sin ningún daño con esa liberación vino la reprensión real ¿sabes por qué le llaman reprensión? lo que hemos estado hablando de reprendernos uno a otro reprensión real porque quien reprende Abraham es un rey incrédulo y la expulsión del país expulsado de esta nación ¿qué nación? Egipto regresa a donde yo te quería en la tierra prometida y este hombre regresó y pasó su próxima prueba después de esto que regresa sale de Egipto oh ahí si viene la prueba dura esto tuvo cerca la muerte pero la que venía ahora era de muerte también y era con su hijo tú ves aquí no había nacido Isaac pero después de esto Abraham puso su fe en el Señor y dijo no invento más cuentos de esto me quedo con el plan a lo que Dios diga Hebreos 3 dice así versículo 1 y 2 por lo tanto hermanos ustedes que han sido santificados y que tienen parte en el mismo llamamiento celestial consideren a Jesús apóstol y sumo sacerdote de la fe que profesamos él fue fiel al que lo nombró tú ves Dios lo nombró a él y dice que Jesús fue fiel a él y tú y yo podemos ser fiel al Señor tú sabes cómo con la mente del Señor tú y yo necesitamos ser transformados tener la mente Pablo le llamó a esto le dice porque nosotros tenemos la mente de Cristo y tenemos que ponerlo en la mente de Cristo todos los días si no todos los días vamos a tener plan B y plan C y plan D y nuestra esperanza en Dios y después decir mi ¿dónde están las bendiciones del cristianismo? ¿y por qué la cosa es así tan difícil? ¿y por qué es de hambre en hambre en hambre y quizás necesitamos preguntarnos si tenemos muchos planes que no son los de Dios Abraham te dejo con este último versículo de la vida de Abraham yo creo que Abraham bien dicho es nuestro padre padre de todos nosotros si tú has puesto tu fe en Jesús dice la escritura que Abraham es tu padre y debemos mirarlo a él para aprender de él hombre de fe hombre con su esperanza en Dios y el plan B no lo puso más tuvo sus cosas pero yo creo que aprendió aquí Hebreo 11 10 dice así de la vida de Abraham Abraham esperaba con confianza tú vas a quitar esa palabrita con confianza en Dios ¿qué cosa? una ciudad de cimientos eternos una ciudad diseñada y construida por Dios tú sabes que Dios Jesús está en este momento preparando moradas para nosotros ¿sabías eso? eso fue lo que él dijo cuando se fue dijo es ventaja para ustedes que yo me vaya porque me voy a ir y voy a preparar moradas para ustedes para que cuando yo regrese por ustedes ustedes puedan estar conmigo para siempre esas fueron las palabras de Jesús y este hombre que vivió hace años atrás dice que tiene su fe puesta en este arquitecto que está construyendo esta ciudad celestial necesitamos ponernos la mente de Dios cambiar nuestros pensamientos ser transformados el pastor David Jeremiah dice así si tu mente está llena de la palabra de Dios entonces no puedes estar llena de pensamientos impuros ¿cuáles van a ser los pensamientos que tú vas a tener en tu vida? los de Dios o los que no son de Dios si no son de Dios son impuros y constantemente vas a tener plan B porque eso es lo que hacemos aquí pero que podamos decir no Dios está en control cuando la cosa se ponga difícil y yo sea aprobado voy a decir Dios está en control ¿amén? Dios es soberano y Dios está conmigo entonces yo voy a estar tranquilito no quiere decir que voy a ser vago y que no voy a hacer nada pero voy a estar tranquilo delante de él voy a buscarlo y voy a confiar en Dios porque él me ama a mí nada me va a separar del amor de Dios hemos visto y que tú y yo podamos decir en el día de hoy especialmente a los padres yo quiero ser hombre que confía en Dios como Abraham si tuvo su resbaladiza por aquí pero tú sabes que él no era un hombre perfecto porque el autor de nuestra fe no es Abraham es Jesús pero Jesús dice miren Abraham porque él es padre de ustedes y yo hice todo esto y si su nación está siendo bendecida es por él porque la bendición no solamente fue a los creyentes sino a las naciones así que tú y yo podamos salir de aquí diciendo si yo quiero quitar el plan B de mi vida no voy a decir yo lo tengo quiero poner a Dios en mi plan A que sea quien me dirige a mí en este día y todos los días de mi vida amén así que vamos a orar y vamos a pedirle al Señor que que nos guíe a poder pensar como él piensa a tener sus pensamientos a buscar hermanos y hermanas que nos ayuden a confiar en Dios saber que él está en control que él está con nosotros Señor te damos gracias por la vida de este hombre Abraham gracias que está guardado aquí en las sagradas escrituras que Abraham si hemos creído en Jesucristo Abraham es padre de todos nosotros que ha sido padre de muchas naciones comenzando con Israel Señor yo te pido Señor que en el día de hoy cada papá aquí todo joven persona hombre que quiere ser padre que pueda considerar Abraham obedecer aún cuando no sabemos el destino de nosotros pero que podamos obedecer a nuestro Dios poner nuestra confianza en el Señor nuestra fe en el Señor gracias por lo que estás haciendo con cada uno de mis hermanos mis hermanas te pido que tú bendigas grandemente aquí a cada uno de ellos te pido Señor de que recordemos siempre Abraham como el padre de nuestra fe gracias en el nombre de Cristo Amén